6 de la mañana con 23 minutos. Nuestros pueblos de la Viallara. Estamos acá con Elena Martínez, a Viallara Runa. Amauta, ¿cómo está, hermana? Hayaya, bienvenida. Buen día. Buen día, hermano. A ver, vamos a saludar también a nuestro querido hermano, investigador cultural, además. El autor lo decimos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Hayaya. Buen día, cirugía panaya, citazanaca, cuyacanaca. Bueno, pues aquí hablando, hermano, como siempre, de temas culturales tan importantes para nuestro país. Sin duda, importante. Hoy vamos a precisamente abordar el tema de la chacana. Ya decía, es un día especial, un día muy importante para nuestros pueblos indígenas. Entonces, hermana, voy a comenzar contigo, por favor. Hayaya, hermano. Bueno, hoy es el chacana raimi, lo que nosotros llamamos chacana raimi, quilla. Mes de la chacana, donde es un nuevo ciclo, donde la madre tierra nos muestra pues toda la abundancia que estamos recogiendo ahora todas las cosechas y también pues ahora recibimos también nuevos mensajes, si se quiere, del chacana, de nuestro portal que a partir del primero hasta se abre. Entonces, es eso lo que vamos a recibir. Y nosotros como amautas siempre estamos pues subiendo también a los lugares sagrados para poder, si se quiere, ¿no? Una forma de decir, leer, pero nosotros escuchamos los mandatos de nuestros ancestros también. De esa forma es que nosotros también vivimos conectados con la naturaleza también. Bien, es eso que nosotros entendemos todo de aquí para adelante hasta el próximo chacana raimi, qué es lo que va a suceder, cómo van a estar los cultivos y toda esa conexión del Hanampacha con el Caipacha, ¿no? El áutero importante, el tema de la cosmovisión andina, ese equilibrio que hablábamos en una anterior entrevista, por ejemplo, precisamente la relación armónica que tienen nuestros pueblos indígenas con la madre naturaleza. O sea, todo está conectado. Entonces, hoy es importante también mostrar esta cosmovisión que tienen nuestros pueblos. Sí, tenemos realmente un día muy especial. El día de hoy estamos recibiendo a la chacana, tanto al amanecer, se hacen ciertas lecturas para ver si se van a atrasar o mostrar las cosechas, las siembras. Pero también se van a ver los siguientes aspectos. Hoy tenemos un día especial porque es el día de los amautas por el Decreto Supremo 2343 del 2015, ¿no? Entonces, se festejan ambas festividades y obviamente los hermanos amautas son quienes tienen esta facultad de interpretar lo que va a venir en el año, el porvenir y a que el cielo se ha abierto. Y bueno, en esta época tan especial, ya nuestra fiesta de la chacana, pues tiene una connotación muy especial, una connotación que se relaciona con el mundo astronómico y científico en la antigüedad de nuestros pueblos. Bueno, señalabas, hermana Elena Martínez, que, por ejemplo, como amautas hacen una lectura, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿cuáles son las actividades que, por ejemplo, van a realizar? ¿Dónde van a ir? Para un poco conocer cuál va a ser, cómo va a estar el comportamiento, el tiempo, digamos, cómo va a estar nuestra Pachamama más adelante. Bueno, nosotros hoy los amautas estamos cada uno en su región y en sus lugares, ¿no? Cada, como sabemos, está pues más que todo el Tiahuanacu también, como principal, Copacabana, después Illimán, Isahama, Mururata o Enapotoxi, según las cercanías también que van los hermanos amautas, ¿no? Y es cierto, nosotros, ¿qué les podemos decir por el momento? Siempre el corazón, el sentipensamiento más que todo tiene que ser optimista, si se quiere, ¿no? Para que nuestra Pacha también pueda tener esa misma energía. Porque nosotros somos los chacarrunas ahora, nos convertimos, hoy es el chacanarraimi, pero nosotros también somos el microcosmo que nos convertimos en un pequeño portal también. Por eso quizás decimos, somos los preceptores los que vamos a escuchar. Pero el sentipensamiento siempre pues hará florecer también, hará producir a la Madre Tierra, armoniza también. Esos son los pueblos originarios que nosotros tenemos de escuchar, ¿no? Y también la naturaleza es un rol tan importante para nosotros los pueblos originarios. Bien, hoy es el día de los amautas también. Así es, así es. ¿Quiénes son los amautas? Muchas veces, algunas veces puede existir diferentes interpretaciones al respecto de este tema, ¿no es cierto? Entonces, si podemos un poco hablar, ¿quiénes son los amautas? Por ejemplo, si son conocimientos heredados de los antepasados, o existe alguna situación que los convierte en amautas, a ver, ¿quiénes son? Bueno, los amautas somos, pues, prácticamente somos aquellas personas principales de los pueblos o las comunidades. Somos aquellos que siempre están mirando la salud, más que todo, de las comunidades, de la Madre Tierra. Somos aquellas personas que hemos llegado a ser, si se quiere, como decimos, ordenados por el rayo, por tantas señales que tenemos, ¿no? Tenemos los ispallas, los callullas, tenemos tantas, es que tenemos que saber también, ver, quién es verdaderamente el amauta. El amauta, a veces, bueno, somos, nacemos, y otros, bueno, también en el camino también llegan a hacerse, ¿no? Por ejemplo, yo soy agarrada de rayo, entonces, ese es mi camino. Estamos en un tiempo en el que nosotros mismos decimos, ¿no?, es el retorno de los guerreros del arco iris, y creo que también, pues, con todo eso nosotros estamos nuevamente aquí, visibilizados más que todo, ¿no? Porque, mira, como decía aquí el licenciado Lautaro, tenemos nosotros un decreto ley ya de que hoy, 3 de mayo, es día de la amauta, porque sí los amautas juegan un rol importante para los pueblos originarios, el conocimiento del pueblo. Nosotros somos, pues, parte de esa vivencia cultural, nosotros somos la espiritualidad de los pueblos. Así con nuestras lenguas maternas, con nuestros runasimis, lo que siempre decimos, ¿no? El conocimiento ya no los han dejado nuestros abuelos. Nosotros solo ahora continuamos con el ajayú, que ellos también nos van conduciendo para poder conectarnos, así como decimos, ¿no?, con el hanampacha, calpaecaipacha, ucupacha y el chaupín. Hualiki Lautaro, bueno, antes del Estado plurinacional no se daba importancia a nuestros pueblos indígenas, a su cultura, a sus tradiciones, costumbres. Ha cambiado esta situación a partir del Estado plurinacional de nuestro país. Sí. Este reconocimiento, por ejemplo, la espiritualidad de nuestros pueblos que está representando a los amautas. Claro que sí, William, pues, realmente con la constitución política del Estado que fomenta y que además también promueve las construcciones y espiritualidades de los pueblos indígenas de Bolivia, pues, ha cambiado totalmente y radicalmente la visión que se tiene sobre, pues, nuestra gente. Y, bueno, pues, nuestras costumbres y nuestras tradiciones se realzan a partir de ahora. Se han creado instituciones como el Ministerio de Descolonización, bueno, también el Ministerio de Cultura se tiene un carácter descolonizador como tal. Y eso es lo más interesante que ha ido sucediendo a lo largo de nuestro Estado plurinacional en su corta historia. Bueno, importante. Hermana, había ya la runa. Tenemos acá algunas piezas muy importantes que tienen representaciones importantes. Por favor, voy a pedirle que podamos un poco explicar a nuestra audiencia. Aquí están las chacanas, como diríamos, ¿no? Los cuatro puntos cardinales representados en las chacanas. Vamos a ir mostrando a las cámaras, por favor, si nos pueden ayudar. Vamos a ver con quién podemos en este momento explicar. Acá tenemos las chacanas. Las chacanas. Sí, sí. Vamos a mostrar en pantallas primero. A ver, empezamos con esto. ¿Ya lo tenemos? Son los cuatro puntos cardinales que decimos, ¿no? Entonces, estamos representando y la cosecha que hemos recibido, como para nosotros decimos, ¿no? Corizara, colquezara. Y nuestra inalmama, que siempre tiene que estar primero, es la hoja de mamacuca, ¿no? El Kunturmaiku, del Hanampacha, también que nos traerá esos mensajes. Y también la carua o la llamita, para poder nosotros enviar desde aquí nuestros apachicos, junto con nuestras lotras o nuestras huatras, que también lo vamos a hacer, ¿no? Esta fecha tan importante, hacer nuestra reciprocidad con la madre tierra, puesto que nosotros hemos recogido ya tanto producción que nos da la madre tierra. Y es tiempo de hacerle esa reciprocidad a la madre tierra, para que ella siga viendo y saboreando lo que ella misma nos da para futuras generaciones. La memoria ancestral, lo que decimos, la memoria de la semilla, siempre está en ella. Y eso nunca va a desaparecer, mientras los pueblos originarios puedan también hacer este haini con la madre tierra, la madre tierra hace el haini con nosotros, y nosotros somos eso, la cultura del haini. Bueno, entonces en esta, hoy también se pueden, los hermanos, las hermanas, la gente que nos está viendo, hacer las huatras respectivas a la madre tierra. Así es, a la madre tierra. En señal de agradecimiento. Es en señal de agradecimiento, y también pues nosotros, como decimos, como chacarunas también, hoy es tiempo también de meditar, para ver que nosotros también tenemos que encaminarnos mucho mejor todavía, ¿no? Porque no solamente podemos pensar que la madre tierra, algunas cosas que fallan, no es porque la madre tierra falla, sino que el ser humano está hurgando nuestras semillas, las están convirtiendo en transgénicos, lo que decimos, ¿no? Y eso ya es pues como quisieran erradicar prácticamente. Y nosotros, los pueblos originarios, somos aquellos que preservamos las semillas de miles y miles de años. Seguimos, seguimos con eso. Entonces, hagamos esa meditación también nosotros. Nosotros, no cancís, son como un chismanta, patxa, causa y pach, causa y nín pach. Richardi nán chistían, sumach chasqui nán chispach. Caimucho conas nin chiswan, illa conas nin chiswan. Causa y nín pach, causa y pach, cacho. Haya, ya, ya. Haya, ya. La otra, cuán importante las palabras de la hermana Abya Yala Runa, nuestra hermana Mauta, esa meditación que debe existir y esa relación armónica con la madre naturaleza que no tiene que perderse. Sí, ya decía nuestro Ejo Aymara, Pachamorok, loctaña poni, uja, marahí, locta, tachí, taja. Tenemos que, permanentemente, vivir un ámbito de reciprocidad con nuestra madre tierra. Tenemos que tener justamente ese respeto. Bueno, hoy también es un día tan especial porque en varias partes se celebra el 3 de mayo la fiesta de la cruz, que ya había tenido una fase de sincretismo. Acabo de volver, por ejemplo, de Copacabana y se está celebrando al señor de Colquepata, en alusión a la Cruz del Sur. O también hay transportistas que en la cumbre, en otras zapachetas, acostumbran a realizar este tipo de ofrendas, de huactas. Y bueno, todo este matiz cultural tiene que resaltarse el día de hoy. Vamos a tener la Cruz del Sur en el punto más alto sobre el horizonte. Y bueno, pues este es un día sin igual en el que vamos a tener siempre un sentido claro para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es. Entonces, hoy podemos mirar la Lajpacha y divisar la Cruz del Sur. En este caso, la Chacana, ¿no es cierto? Que ha sido siempre también un símbolo de, no solamente parte de la cosmovisión, también ha sido una forma de predecir incluso el comportamiento del tiempo. El comportamiento del tiempo natural, ¿no? Y bueno, como chacarrunas, que somos también, porque nosotros somos el microcosmo. Entonces, tenemos que también siempre tener esa mente positiva. Hoy que se abre nuestro portal, nuestro gran Chacanal se abre, hay que pedir todo lo bueno y despachar también lo malo, ¿no? Porque creo que más tenemos, hay veces, los defectos que eso tenemos que despachar, porque es para eso que también se abre, para recibir todas las cosas negativas y pues entrar en un nuevo ciclo, ya sea como macro y microcosmo. Muy bien, entonces, a recibir muchas energías positivas. Así es, así es. Hermana Villala Runa Amauta, Elena Martínez, muchísimas gracias. Hualikipanay. Quiero dar un abrazo. Hermano Láutaro, muchísimas gracias. Hualikipini y Justir Kama. Hualikipanumataki. Hualikipan. Bueno, pues simplemente decir, Nairajepa, mientras el Sarnacañani para todos y que sea un gran día para todos. Hualikipanumataki. 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 Hualikipanumataki.